En el caso de Guatemala, la inseguridad alimentaria es principalmente un problema de acceso a los alimentos, generalmente estimado a través de las mediciones indirectas como la pobreza, disponibilidad y accesibilidad a los alimentos y los efectos de la desnutrición en una comunidad, incluso por la variabilidad climática. Hay dos elementos claves acá que han estado afectando prácticamente el sector agropecuario. Uno es el tema ambiental, pues es conocido, pues el tema de lluvias, la variabilidad climática ha afectado notablemente la producción y también las áreas mismas que en algún momento se han establecido, de tal cuenta que al momento de enfrentar crisis ambientales, pues obviamente tenemos que tener ese tipo de previsión. Y factores externos, pues ya lo hemos vivido también a nivel general, el tema de pandemia y también el tema de los fertilizantes, el precio de ciertos insumos, que de alguna forma afecta el precio de adquisición de ciertos bienes. En ese sentido, el Ministerio de Agricultura se preparó en el año 2022 para acercar un poco el acompañamiento con los productores. Se implementó el programa Estipendios para la conservación de suelos, que consistía básicamente en impulsar a través de un estímulo económico para los productores que pudieran realizar alguna práctica de conservación de suelos. Según las autoridades para combatir el hambre estacional, se contempló apoyar a los pequeños agricultores de granos básicos. El establecimiento de una red de protección social, entendiendo esto como un empleo temporal. Hay situaciones propias. Por una parte, nosotros fomentando el tema de la productividad y prosperidad del campo, y por otra, pues también brindándole al consumidor un producto que no vaya a ser exagerado el tema de la carestía. De esa cuenta, entonces, también existen monitoreos de precios. Acá, pues a través de la dirección de planificación, se mantienen monitoreos de precios para ir viendo las tendencias y los comportamientos de los productos. Esto nos orienta para, de alguna forma, auxiliar. El cambio climático tiene sin lugar a dudas una influencia negativa sobre los precios de los alimentos y sobre la seguridad alimentaria. En el caso de la asistencia alimentaria, pues un logro notable fue la entrega de 511 mil raciones aproximadamente a familias que estuvieron en condición de vulnerabilidad a temas de inseguridad alimentaria. Acá, pues, ¿qué lecciones podemos tomar? Primero, pues el manejo en inicio de la importación o la adquisición de los ingredientes o elementos propios de la bolsa de alimentos, porque hay momentos donde sencillamente hay una crisis de producción y no tenemos el abastecimiento adecuado. Bueno, el otro punto que nos sirvió de lección y fue la previsión es la creación justa de esa reserva de alimentos. El ministro ha hecho referencia en relación a la paga o remuneración que se da a pobladores por algún servicio. En este caso, se tuvo una proyección cerca de 225 mil estipendios, donde 180 mil estuvieron programados. A esto se suma, según cifras de las autoridades del MAGA, 45 mil en estado de emergencia. De estos datos, la proyección se traduce en un 90% en la parte de ejecución. Lo mismo nos pasa con el seguro agrícola. En el seguro, pues, al momento de cotejar la información, pues tenemos un banco de datos. Sin embargo, también suele suceder que hay productores que cambian su contacto telefónico, entonces eso nos dificulta ese enlace, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener la verificación en campo sobre lo que está sucediendo, ¿verdad? Y esto significa que nuestros extensionistas, pues, de momento deberán de constatar que el productor, pues, es la persona que nos está dando la información y buscar mecanismos alternos. Por ejemplo, pues, una vez contactada la persona, poderla vincular para que personalmente se presente a una ventanilla, identificándose con su DPI para poder hacer el retiro del dinero que, pues, se ha asignado para él. Se trata que las inversiones por parte de la cartera no se realicen de manera individual, por lo que están fortaleciendo su capacidad para trabajar a nivel de grupos, en este caso relacionado con la asociatividad, o sea, una vía de asociación de productores o cooperativas. Según el ministerio, esto se plantea en base a un sistema de producción de alimentos para acceder al programa de alimentación escolar, lo que se convierte en una oportunidad para pequeños productores. Es un espacio donde los interesados se convierten en pequeños proveedores de productos agrícolas para brindar soporte alimenticio a las escuelas de ciclos preprimario y primario, y en este año se tiene la expectativa por parte de las autoridades en favorecer al nivel medio.